Y hoy cerramos la semana con las mejores telenovelas de Giselle González Que es de mis productoras de telenovelas favoritas Para mí Giselle González es la productora que más telenovelas realistas, modernas y arriesgadas realiza en Televisa Pero esto le ha costado que no siempre sus historias tengan el buen recibimiento del público Por lo menos sus dos últimas telenovelas no han sido los grandes éxitos de audiencia que se esperaban Sin embargo son las mejores producciones de sus respectivos años Han sido buenísimas, una calidad técnica excepcional, unas actuaciones maravillosas y dirigidas por directores modernos Directores que buscan acercarse más al cine, más a las series y darnos actuaciones mucho más orgánicas Eso sí, alejándose un poco del melodrama que por eso creo que también les ha jugado en contra Y el público característico de telenovelas, el público que ve telenovelas no acepta que le estén dando novelas Que se están alejando del género No es un secreto que la gente que ve televisión tradicional, que ve telenovelas o cualquier cosa en un horario determinado Son personas grandes, son personas mayores, son personas de más, no sé, de 50, 60 años Que están acostumbrados a unas telenovelas de hace 30, 40, 50 años Y ellos son los que cumplen digamos que con el horario que te dicen Hoy a las 9 de la noche, a las 9 de la noche estás sentado frente al televisor Nosotros ya no cumplimos ese horario porque la tecnología, las redes sociales, las plataformas digitales Nos han dado esa libertad de no tener que estar asignado a un horario que no se establece en los canales de televisión Sino que si uno quiere ver algo, uno lo ve cuando uno quiere y no cuando el canal te lo indica Uno no tiene que estar corriendo para llegar a un horario y verla Sino que cuando quieres buscas en la plataforma determinada que tengas la historia que quieres ver Y si en un día te quieres echar 20 capítulos, te echas 20 capítulos Si te quieres ver la mitad de uno, ves la mitad de uno y hay más libertad En cambio este público que ve televisión, que es la audiencia que miden en México y en todos los países en la televisión abierta No quiere o no acepta del todo este tipo de producciones que hace Giselle González Que son tan modernas, tan arriesgadas y alejadas del melodrama Por ejemplo, actualmente Imperio de Mentiras tiene 2 millones y medio, 2 millones 300 de espectadores Y Soy tu dueña, que la dan en el mediodía Y es una historia clásica, tiene 4 millones de espectadores En un horario que no es común que haya tanta gente viendo televisión Eso quiere decir que el público que está acostumbrado a ver televisión tradicional en horarios determinados Quiere ese tipo de contenido clásico Soy tu dueña es una historia buenísima A mí me encanta el melodrama clásico A todos los que nos gustan las telenovelas nos encanta el melodrama clásico Esa es la esencia de las telenovelas Pero no es tan mal que hagan estos híbridos de melodramas clásicos Con historias más modernas, con un estilo más de serie A mí me encanta Creo que a los que somos un poco más jóvenes este tipo de historia nos puede encantar Desafortunadamente Imperio de Mentiras, Cuna de Lobos y Caer en Tentación no fueron del todo bien aceptadas Caer en Tentación tuvo una audiencia mucho más grande que estas dos últimas Fue un éxito, pero no fue el mega éxito como Soy tu dueña en la tarde, por ejemplo Pero bueno, vamos a comenzar a contarles estas 5 historias que para mí son las mejores de Giselle Pero antes les recuerdo ir a visitar mi página web manodias.com Donde van a encontrar muchísimo, muchísimo contenido de telenovelas Este mundo que nos encanta Este mundo de los melodramas que a los que estamos aquí nos fascina Pues allá van a encontrar mucho más contenido Y hay una sección que dice contáctame Donde puedes enviarme información, saludos o lo que quieras Y si quieres que publique un artículo tuyo en mi página web Para que muchos lo puedan leer Para que todos los que estamos acá lo podamos leer Pues me envías tu artículo y vas a tener tu nombre de autor Obviamente en cada artículo y lo voy a poder publicar Comenzamos con Para Volver a Amar Una historia del 2010 Que Giselle produjo en conjunto con Roberto Gómez Fernández Y era una adaptación de la telenovela colombiana El Último Matrimonio Feliz Es una historia súper fuerte Con mucho, mucho drama Protagonizada por Rebeca Jones René Strickler Alejandra Barros Nailia Norbin Marta Cher África Zavala Y Zay de Silvia Gutiérrez En el 2014 Giselle produjo en solitario Una nueva versión de Yo no creo en los hombres Una historia original de Caridad Bravo Adams Pero ahora bajo una adaptación libre Hecha por Aida Guajardo Acá estuvo protagonizada por Adriana Louvier Y Gabriel Soto Donde nos presentaban a Adriana Louvier Interpretando a María Dolores Una mujer que sufrió un montón A lo largo de la historia Creo que es de las telenovelas de Giselle Donde una protagonista sufre más Bueno, para volver a amar Alejandra Barros también sufre Lloré muchísimo con Alejandra Barros Pero acá en Yo no creo en los hombres A María Dolores le pasó de todo En La Candidata es una historia original Sobre el mundo de la política Creada por Leonardo Becchini Y Oscar Tabernice Que se realizó en el 2016 Y protagonizada por Silvia Navarro Y Víctor González Con las participaciones antagónicas Extraordinarias Buenísimas De Rafael Sánchez Navarro Susana González Nailia Norvin Juan Carlos Barreto Y Patricio Castillo Es un elenco de lujo Es una increíble historia Con un final súper intrigante Pero que no contó con una audiencia A gran escala Fue una audiencia moderada Fue un éxito moderado Silvia Navarro es increíble En cualquier personaje que haga Pero esta historia no tuvo Los grandes índices de audiencia Que se esperaban Caer en Tentación Fue hecha en el 2017 Es una adaptación De la historia argentina Amar después de amar Creada por Erika Halborzen Y Gonzalo de María Y adaptada en México Por los mismos escritores De La Candidata Por Leonardo Becchini Y Oscar Tabernice Protagonizada por Silvia Navarro Gabriel Soto Adriana Lubier Y Carlos Ferro Para mí La mejor historia de Giselle González Mi historia favorita de Giselle González Y de los últimos 10 años Mi telenovela favorita de México Es buenísima Tiene mucho drama Mucho suspenso Mucho misterio Mucho dolor Mucho llanto Y es espectacular Para mí La versión argentina Es buenísima Y la mexicana también Ambas son excelentes Aunque en esencia Caer en tentación Es lo mismo Que amar después de amar En la versión mexicana Leonardo Becchini Hizo un giro de tuerca Genial Y nos contó prácticamente Otra historia En el 2019 A Giselle González Le asignaron La joya de la corona Le asignaron A hacer una nueva versión De Cuna de Lobos Esta mítica historia mexicana Que es un gran Gran clásico De los menodramas Pero No resultó lo esperado No tuvo La gran audiencia Que se esperaba Aunque en el primer capítulo Le fue de maravilla Desde el segundo Se desinfló la historia Y no tuvo Muy buena audiencia Además Que tuvo una crítica mexicana Muy en contra Y que siempre La crítica fue En que la protagonista No era mexicana Sino española Algo totalmente absurdo En esta época Bueno en cualquier época Pero actualmente Estamos en una Sociedad un poco más Desarrollada y tolerante Y que critiquen algo Simplemente porque La actriz es extranjera Me parece totalmente Fuera de lugar Y poco profesional De esos supuestos Periodistas Que criticaban la historia En sus artículos de prensa O en sus redes sociales Contó con la protagonización De Paz Vega En el personaje De la gran Catalina Krill Esta historia Tuvo grandes actuaciones En particular Las de Paz Vega Nylea Norbin Que es maravillosa Y Hacela Robinson Que es otra reina De los dramáticos Estas tres mujeres Hicieron un trío espectacular Con grandes actuaciones Una se iba Devorando a la otra Era un duelo De actuaciones Porque las tres Eran increíbles Y ninguna estaba Por encima de la otra Porque era como una lucha De buenas actuaciones Era una telenovela Extraordinaria Muy buena Pero con la sombra De la versión Del 86 Una sombra Muy difícil De quitar Y pues La gente Se quedó Con la del 86 Y no le dio La oportunidad A esta Porque simplemente La rechazó Uno por ser Paz Vega Extranjera Y segundo Por ser un remake De una historia Clásica Muy importante Dentro del mundo De las telenovelas Como es Una de Lobos Actualmente Giselle González Está al aire Con Imperio de Mentiras Una historia Protagonizada por Angelique Boyer Adaptación De una historia Turca Es una telenovela Muy buena Muy interesante Con el sello De Giselle González Que es una historia Moderna Ágil Y alejada Un poco del melodrama Pero no está funcionando Por lo que le mencioné Anteriormente Que la gente Que ve televisión Tradicionalmente Prefiere el melodrama Clásico Pero bueno Antes de despedirme Les comento Que vayan a visitar Mi página web Manodias.com El Díaz con 2 Z Donde van a encontrar Muchísimo más Material de telenovelas Si ustedes consideran Que Giselle González Tiene otras telenovelas Que son muy buenas Dejenla acá En los comentarios Y así vamos ampliando La lista Ahora si me despido Y nada más Les recuerdo Seguirme en Instagram Suscribirse acá en YouTube Y por supuesto Ir a visitar Mi página web Que está nueva Y muy interesante Chao ¡Suscríbete!